La lucha, esta resistencia se aprendió en camino, ¿no? Sí, sí, en camino. ¿Su mamá, sus abuelos no les han enseñado? No, no, ellos no, menos ellos no estaban acostumbrados a esto. ¿A rebelarse contra una autoridad? Claro, sí, se han aprendido, sobre todo que como que uno es más, se puede desenvolver un poquito, porque antes no, pues uno vivía ahí nomás, tranquilamente, sin ningún miedo. No, ahora no, pues ahora está uno como que está más de ese día. Soy de acá, del pueblo de Caimane, en la cual yo me crié, crecí acá, y después he visto mucha desunión entre la gente, está separado de que llegó la minera, el hambre. Unos señores multimillonarios nos quitaron el agua y los tienen un peligro muy grande a donde vivimos. Estamos a punto de perder todo, la vida, nuestras costumbres, todo. Yo nací y mis hijos nacieron donde hoy hay una tremenda cortina, donde se hizo una tremenda cortina, donde botan los desechos, las mineras, los pelambres, que es del señor Luxi. Teníamos de todo, teníamos agua en abundancia, era como la cabecera del agua que viene por el Valle de Tupío. Nos hemos juntado nosotros, hemos ido a un paro en el cual tuvimos 76 días, todo ha sido pacífico y la prensa a veces nos confunde. Últimamente se han visto muchos helicópteros que pasan al Mauro. Y nunca, para la edad que yo tengo, nunca había visto esto. Un día aquí me fue el carabinero a tomarme la bandera y yo le dije, no, esa bandera es mía. Entonces me dijo él, no, pásenla para acá y me la quitó. Sí, después supe yo que todas esas cosas las he hecho al tarro a la basura. Primera vez que me enfrento así a un carabinero. Entonces no se siente bien uno, pero sí que como que da fuerza eso. No sé si es la misma rabia, la impotencia que le da a uno. Siente rabia, siente pena por lo que está pasando. Pero así también se logran las cosas y va aprendiendo uno también. Nosotros tuvimos 75 días en una protesta ahí arriba luchando por nuestra agua. Y la mujer ahí arriba, gracias a ella, se llevaron a cabo muchas cosas. Y yo creo que hay que darle mucho más espacio a la mujer para que se pueda desarrollar. Porque si yo creo que uno deja que actúe, podemos lograr muchas mayores cosas. Cuando nosotros estuvimos en el paro, la mujer jugó un rol muy importante. Nosotros organizamos almuerzos, onces, año nuevo, pascua. Todo eso lo pasamos arriba en el paro, juntas, unidas. Y para nosotros el apoyo de una persona, una mujer, adulto mayor y de una joven era tan importante. Nos apoyábamos las unas con las otras y eso llevó a que el paro fuera todo un éxito. Duró 75 días y que para nosotros fue una unión. Y nos sentemos felices de ser mujeres y mujeres caimaninas. Hemos aprendido que nosotros como mujeres tenemos que no dejarlos que los pisoteen. Seguir luchando, que no porque sean hombres los que están haciendo este tipo de cosas, nosotros nos vamos a dejar que los pisoteen. Soy una mujer luchadora y lucha contra la minera Los Pelambres. Y mando un saludo a todas las mujeres de Chile y el mundo. Un besito grandote. Aquí en Caimanes, todas las mujeres somos buenas luchadoras. Y un gran saludo a todos por allá. Aquí están, ellos son los que roban a la nación. Aquí están, ellos son los que roban a la nación. Aquí están, ellos son los que roban a la nación. Caimanes unidos jamás serán vencidos. ¡Caimanes unidos jamás serán vencidos! ¡Caimanes unidos jamás serán vencidos! ¡Caimanes unidos jamás serán vencidos! Desde acá se le mando un saludo grande a Francia. Un saludo para todas las mujeres de Chile y de todas partes. Porque siempre estamos dando la cara a las mujeres y a lo mejor somos las más valientes, parece, para dar la cara. Así que un saludo y un abrazo y un beso grande para toda la mujer. Les mando un gran saludo a las mujeres de Francia que también son bien luchadoras y que los aconsejen y los ayuden harto. Porque necesitamos la ayuda de las mujeres de Francia y de todo el mundo. Porque nosotros ahora en estos momentos estamos como encerrados aquí en este pueblo porque tenemos carabineros en todas las esquinas. Y nunca les haya pasado esto. A mí me gustaría mandar un abrazo muy fuerte y un beso a todas las mujeres del mundo. A todas las chilenas, a todo el mundo, a todo el que me va. Quiero decirle a todas las mujeres que siempre tenemos mucha fuerza que a veces cualquier problema que haya, que sigamos adelante. Y les mando muchos saludos y que tengan mucha fuerza porque nosotros ya hace bastantes años que estamos pasando un sufrimiento y yo a la edad que tengo lo he sabido llevar. Entonces les mando mucha fuerza como mujer chilena. ¿Qué historias les voy a poder contar a mis nietos cuando crezcan? No sé. Voy a tener que decirles que yo debajo de ese relave vivía yo. O sea, debajo, ahí está el relave y yo ahí vivía. Caballito blanco, llévame de aquí, llévame a mi pueblo donde yo nací. Tengo, 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 tú no tienes nada. Tengo tres ovejas en una cabaña. Una me da leche, otra me da lana, otra mantequilla. Para darle un saludo a todas las mujeres porque creo que son un pilar fundamental en nuestro país. Aguacirre la velo, aguacirre la velo, aguacirre la velo, aguacirre la velo, aguacirre la velo. ¡Lo mando! ¡Lo mando! ¡Velante, escucha!